Hola amigos, bienvenidos a este, déjame contarte, Airline, déjame contarte que nos lleva a vuestros hogares, a vuestras casas, pasando por destinos distintos del mundo, en estos especiales que estamos grabando un poco estivales, aunque ya estamos en noviembre, vamos, casi nada, pero bueno, nosotros que estamos juntos aquí en Málaga, doctora Ana Caricio, Miquel Lizarralde, hemos aprovechado como pensamos en vosotros y estamos pensando siempre en hacer cosas nuevas, hemos aprovechado para hacer todos estos programas, simplemente con ideas nuevas, proyectos nuevos y muchas cosas interesantísimas que pronto os vamos a hacer llegar. ¿Qué es lo que vosotros nos podéis hacer llegar? Vuestro audio o vuestro vídeo, nunca escrito a este teléfono. 688-736-631 con el más 34 si llamáis fuera de España. Y estaba pensando, Miquel, que nos hemos decidido hacer toda esta serie de programa, mientras que Miquel está aquí en mi casa, que es la de vosotros también, porque nos hemos dado cuenta que al estar juntos fluimos mucho menos, que cuando lo hacemos online, es verdad que online, bueno, ahora por las circunstancias y también porque es muy práctico hacer cosas online, pero lo que es presencial y estar uno al lado del otro, nos ha dado un flow, una fluidez, muchísimo, no sé, nos encanta, nos encanta hacer el programa, pero cuando estamos juntos, todavía más. Claro, y cuando estamos, a ver, nos llevamos muy bien, nos llevamos mucho, hay química que creo que se nota, pero así, teta-teta, es mucho mejor. Bueno, vamos ahora a escuchar el caso de Andreu, que es un amigo catalán, que nos manda su caso sobre, creo que es sobre su mujer, escucha, escucha, ya verás, qué interesante. Andreu, vamos a por ti, que generosamente nos has mandado tu caso y ahora lo vamos a escuchar. Vamos allá. Hola, soy Andrés, apreciados Miquel y Lola, os felicito cómo desarrolláis, quiero contarte, voy a ser breve, amor incondicional. Mi esposa y yo nos casamos hace 50 años, nos hemos amado mucho durante este tiempo. Hace un año y medio a mi esposa le detectaron un cáncer, la operaron, pero hace cinco meses nos dejó. Yo no llegaré a olvidarla nunca. Mi pregunta, tengo 72 años, cuando yo me vaya, la encontraré, pues mi amor no ha acabado, la quiero más que nunca. Y si llegáramos a reencarnar, podría ser que volviéramos a coincidir. No he recibido ningún contacto espiritual ni visual. Un saludo y muchas gracias. Ni sé dónde puede estar. Soy Andreu. Bueno, Lola, varios casos así, muy parecidos a este de Andreu que hemos tenido aquí anteriormente también, ¿no? A ver, yo creo que a veces nos confundimos y mezclamos conceptos, ¿no? De me voy a morir y cuando yo me muera, mi pareja, mi familiar que se ha muerto antes que yo, va a estar ahí para esperarme, pues sí. Y luego la gente piensa, pero si voy a reencarnar, ¿cómo puede ser que esté ahí, no? Eso ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, pero bueno, yo creo que aquí hay matices distintos, ¿no? A mí, yo diría que sí, que sabiendo cómo es el mundo de los espíritus, viendo los casos, los testimonios que cada día veo en consulta, diría que sí, que Andreu, te vas a encontrar con tu mujer. Y no va a ser tu mujer como físicamente la conociste tú, pero si vas a saber que es tu mujer, y va a ser la energía de ella, porque ya no tiene cuerpo físico, ¿eh? Y vas a saberla identificar. Seguramente habrá otros familiares que conociste e incluso puede haber algún familiar que no conociste que se aparezca e inmediatamente vas a saber quién es o guías incluso, ¿eh? Pero la familia y la familia de almas, que parte de tu familia de almas puede ser tu familia biológica, pero no es exclusiva de él, ¿eh? Pues esperan los unos a los otros para reencarnar. Eso lo digo así rápidamente porque muchas veces ya hemos hablado de ello. A mí lo que me llama la atención Lola es que él se queja un poco, apenado de que no ha soñado con su mujer, no ha tenido ninguna manifestación, que no se le ha aparecido en ningún momento. Mi pregunta es, Andreu, ¿le has pedido que lo haga? Si lo has pedido que lo haga, ¿cómo se lo has pedido? Porque muchas veces esto es muy importante. Pensamos que ellos se van a manifestar y, sin embargo, no le decimos cuándo, no le pedimos que lo haga, no le decimos cómo lo tiene que hacer. Es muy importante poner una hora, poner un día y crear como una cita, ¿no? Que muchas veces puede ser antes de dormir, pero puede ser en meditación o de alguna otra manera. Siempre añadiendo la coletilla de, y que yo sepa identificar esto de manera adecuada, ¿no? Pero también, quizás esto lo quieras explicar tú, Lola, ella tiene que aprender a comunicarse, tiene que aprender a venir, ¿no? Todos los espíritus saben manifestarse en sueños o mover un objeto o hacerse visibles, ¿no? Y también las señales que nos envían tienen que ser suficientemente claras para que nosotros podamos detectarlas, ¿no? Eso hay que pedir bien. Claro, lo que ha dicho Miquel es muy interesante, ¿no? A lo mejor has recibido señales y no las has visto, porque muchas veces las señales... Imagínate que tú eres tu mujer y quieres ponerte en contacto contigo. Es complicado, es difícil, ¿no? Porque nos movemos en mundos muy sutiles, entonces tú puedes dar un mensaje de una manera muy sutil. A mí, por ejemplo, se me ocurre si la flor favorita de tu mujer eran las rosas amarillas, ¿no? Pues decir, bueno, pero si tú estás a mi lado, estás conmigo, no sé dónde estás, ¿no? En qué sitio estás, porque como dijo Jesucristo, la casa de mi padre tiene muchas moradas, ¿no? Iremos cada uno a una determinada morada según nuestro nivel vibracional. Así es también como nos unimos, por el nivel vibracional de alma que tenemos, nos unimos y nos reunimos en este plano y en el otro también, ¿eh? Esas afinidades de alma que tienen la misma tono vibracional acaban reuniéndose, ¿no? Entonces, pídele ver, pues, rosas amarillas en un plazo de 24 horas y luego estante al tanto de que eso pueda suceder, porque muchas veces en nuestra misma introspección, en nuestro mismo dolor, en nuestro mismo estar dentro de nosotros mismos, pasamos por un sitio y hay una rosa amarilla y es que ni la vemos, ¿no? Pero no sabemos pedir, no sabemos poner las faltas. Pedir y estar luego alerta. Y pedir que sea de forma que uno lo pueda interpretar, ¿no? Entonces, yo aquí, Andreu, veo que después de 50 años has tenido tiempo para establecer una relación bastante intensa con tu mujer. Yo diría que sois almas bastante afines, con lo cual cuando llegas al otro lado, por esa afinidad de alma, vas a tender mucho a encontrarte con ella. Por afinidad de alma y por otra cosa que has dicho muy importante, que es que la amas, que la amas, el amor. El amor es lo que conecta, el amor es lo que conecta todas las cosas. Es lo que integra todo. Entonces, si dos almas se aman, dos almas se quieren, esas almas están destinadas al volver a encontrarse por los lazos de amor que están conectadas, ¿no? Las almas están conectadas por lazos de amor. Hay un libro muy interesante de Brian Weiss que yo te recomiendo que lo leas porque vas a ver a esa pregunta que luego tú haces de la reencarnación que se llama así, se llama Lazos de amor. Y ahí Brian Weiss te escribe casos que él ha encontrado de almas que vuelven a reencarnarse precisamente por esos lazos de amor. Y fueron padre-hijo en una vida, luego fueron hermano y hermana, luego fueron marido y mujer. Y cómo esas almas que están unidas por lazos de amor cuando llegan a la Tierra, primero porque han hecho un pacto arriba, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a experimentar esto, vamos a experimentar lo otro, vamos a diseñar esos pactos de alma, vamos a diseñar una vida, yo para aprender esto, tú para aprender aquello, nos vamos a enseñar mutuamente esta lección uno a otro, pero también nos vamos a apoyar porque necesitamos en este plano que es tan duro y tan hostil en muchas ocasiones, necesitamos ese apoyo álmico para poder desenvolvernos y para poder desarrollar nuestra misión. Te recomiendo que leas este libro porque si habéis estado muy unidos y tenéis una resonancia vibracional álmica bastante importante, en el otro lado la vas a poder encontrar y si vuestro pacto luego es continuar juntos, podéis volver a reencarnaros si es que eso es lo más adecuado y lo más beneficioso para nuestras almas. Claro, eso lo decide el clan, lo decide juntos. El consejo, los guías y la familia de almas. Yo te recomendaría eso, que creas una pauta, que vayas a crear un día o un momento durante el día donde vayas a estar dispuesto a escuchar, que se lo digas a ella y que tú pidas como desearías que ella se manifestara y que pidas que lo hagas de forma que tú lo puedas entender, que te ayude a comprenderlo y luego ten en cuenta que la mente es muy fuerte, es muy notoria, chilla mucho, grita mucho, habla muy alto, las señales nos vienen de manera muy contundente, pero las señales de más allá, las de la intuición, las de nuestros guías, las del yo superior, vienen muy suavecito, muy por abajito. Quizás sea como un mentecito que pase, quizás sea un olorcito, quizás sea una pequeña caricia o incluso más sutil. Entonces no cierres nada y no te cierres a nada porque estoy seguro que ella lo está intentando hacer. Sí, además cuando se está en pleno periodo de duelo, como estás tú después de 50 años con ella, en ese periodo de duelo tan intenso y el dolor es tan fuerte que se nos pasa, son emociones muy intensas y no nos dejan ver los mundos sutiles. Entonces espera a que el temporal amaine, espera a que ese dolor vaya rebajándose, espera a que esa emoción que ahora lo invade todo, de echarlo de menos, de encontrarlo solo en casa, de todo eso que ahora mismo estás invadido, vaya amainando un poco para poder detectar luego esas sutilezas que está diciendo el de los mundos sutiles que aunque aparezcan ahora, como estás tan inmerso, invadido por tu dolor, no puedes apreciar. Es como si estás en un pleno huracán y estás en una tormenta, no puedes oler las flores que están en el jardín de al lado, pero en una noche de verano te llega el olor del jardín, del patio del vecino. Algo parecido, deja que ese temporal se amaine un poco y empezarás a impedir las señales y empezarás a encontrarlas y a manifestarte su mujer desde el otro lado. A mí me gustaría pedir a todos nuestros escuchantes, a todos nuestros seguidores, si os ha pasado un caso similar, si sois viudos, si sois viudas, si os ha muerto un ser querido especial y os ha pasado esto o algo similar, cómo lo habéis resuelto, qué pautas le podríais dar a Andreu y qué consejos pensáis que pudieran ser buenos también para él, porque lo que vosotros digáis importa mucho, más incluso que lo que digamos nosotros. Entre todos, hacemos Déjame Contarte. Bueno, ya en nada, en nada, volvemos a estar juntos y con más directos, más proyectos, más sorpresas, más cosas nuevas que tenemos para vosotros aquí, en este lugar de viaje y de viaje interior tan importante que es Airline. Déjame Contarte. Un besito. Un besito, amiga. Gracias. Un besito, Andreu. Adiós.